hola buenos días bienvenidos a este nuevo de su compita leches hoy en este vídeo les voy a hacer un blog va a ser este blog va a ser de los últimos que les voy a hacer bueno va a ser el último lo que les voy a hacer por qué porque les voy a grabar de la noche y el baile un poquito del baile que va a ver ahorita voy a ir a por under porque vamos a ir a comprar las últimas cosas por lo que me voy a llevar para allá este es mi gorra roja suerte rojo camisa blanca pantalones zapatos y mi beliquín que ayer me lo gané en las vejillas pero sí que dice en este vídeo vamos a ir para allá y después a ver qué sale porque y sin que se mirando bien lo que me pasó me corté ayer me corté me estaba rasturando y pues como andamos de rojo nos vamos a llevar la roja nos vamos a llevar a mi compa beliquín vamos a llevar a mi compa beliquín ya nos parqueamos ya vamos a comer vamos a ir al menudo bueno no es menudo es es barbacoa yo no sabía ni cómo se llamaba yo nomás le hice al caldito vamos al caldito y allá dejé al veliquín y ahorita no me lo jugué tercer pero nada más al rato si pues yo la neta ya no se ni que hay que llevar no ocupo nada nomás una botella de vino aunque no tengo mi peor pasta para tenerla de caché pero sí invitaos qué comediano es frío ay no lo tienes pues ya acabamos estoy tan lleno hijo de esto ahorita ya no me voy a comprar unos recuerdos esto es algo para mi compa chiquilín y fuga para el baño voy a cortar el pelo aquí vamos a ir a comprar unos regalitos aquí vamos a ir a romper a la basbolo como que andan rezando ahí van nosotros nos vamos a ir al rancho porque que más voy a hacer tengo unos calditos que hacer y si ya y pues bueno ya llegamos pues ya estamos aquí en el rancho y yo quería quería grabar con el dron poquito pero que creen se me dio la memoria ya en la computadora ahora como grabamos pero aquí venimos a ir aquí está aquí está a gusto aquí andamos con el beliquín todo lo que da este iba a ser el beliquín pero si ahorita ahorita vamos a ahorita vamos a ir al rancho a ver allá que hacemos vamos a ir a las fiestas al baile vamos en la tarde pero ahorita vamos a pues allá a cotorrear con los camaradas aquí ya me está grabando que bonito que bonito el paisaje ahí está la droga hoy amaneció bien nublado ven que bonita quedó yo lo que ahorita la voy a mi compa de este lado porque ahí tiene el el besote que le dieron un shane y si hace frío ahí tal yo le quiero mandar salud a toda la gente del río michoacán de las letras del pilar de chama del cazucote de Santa Clara de todos los partes de todo el mundo de todos de todos donde nos miran muchas gracias por 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 mirarnos por por tomarse el tiempo de ver los videos se les agradece de todo corazón la verdad que cuando empecé este canal pues yo yo nomás lo hice por 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 el mario y por por el resto porque subió un video de la pista y se dice que que pues tuviera más y yo pues lo subí para ellos y pues ya más gente estoy mirando la gente principalmente aquí del rancho me acuerdo que allí Diana lo compartió en el face y comentaron que que pues hubiera más y más y aquí andamos y no somos muchos pero somos o sea no somos muchos en el canal pero ya somos como mil cuatrocientos mil trescientos algo y pues es bonito es bonito que pues la gente lo siga a uno aunque haga pues que te saluden ándale que me saluden que ya nunca me habían pedido casi fotos y ya pidió fotos y sentí bonito ya creciste y cuando me saquen fotos no me pongo mi filtro porque hay pero sí muchas gracias y pues ya nos vamos a ir este va a ser el último video que les voy casi el último video que les voy a grabar porque ya nos vamos a ir y pues ya por mi Dios quien sabe cuándo volvamos volvemos a grabar más pero allá también los voy a grabar me quieren que bonito que ir a subir a aquel cerro o este pero ya otro día con más calma ay ya no ya no vamos y antes de irnos les quiero cantar una canción una canción la verdad es muy popular espero que si no se las saben pues aquí se las canto yo sácalas sácalas pantalón de Gucci pantalón Versace chamarra de piel perfume de noche traída desde puro andero mucho bacán gracias a Dios ahora sí ese paracho ah paracho si el músico ahorita te vas a poner a cantar allí a ver si dan poquito ahorita ya ves que con talento sin talento te dan unas monedas ¿verdad? va hey hey ¿a dónde vas tú? ¿a dónde vas tú? hey ¿dónde vas? ¿a dónde vas tú María José? a las botitas ¿y esas botitas? vamos si me invitas ¿o qué? vamos pero María José no me quiere llevar sí ¿sí? no me caché ponte pues igual andan igualitos a ver súbete te vas a pasear ¿sí? yo te lo dejo de aquí no está bien para mi derecho para allá una dos carita otra vez otra vez dale hijo dale hijo dale otra dale hijo dale ya 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 hey ¿qué andas haciendo? hey a ver si no nos perdemos que no se ve para donde me viste cabrón ay andan borracho ay 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 y pues ahorita ya nomás les voy a grabar les voy a hacer mi OCD para el baile y que voy a terminar el vídeo y les voy a hacer un vídeo del baile voy a empezar me quiero poner un pantalón negro pero no sé qué camisa a ver vamos a ver las opciones pero como hace frío voy a poner un suéter una chamarra que está cubri más o menos el frío estaba pensando todo en negro pero no me gusta y pues bueno le quise mejor dar más color en vez de todo negro y para el perfume va a ser este de chanel este que les iba a decir y pues aquí voy a terminar este vídeo ahorita les voy a grabar el baile así que no sé cuál se va primero si el baile o este pero dejen su like suscríbanse y bye